Gracias a nuestro público son el alma de nuestro programa de hoy. Gracias a Carmen y mucha suerte a los Piratas del Caribe en su próximo torneo. Nosotros estamos aquí en lo que es una pequeña muestra de Pre-Columbus, el trabajo que hacen Esteban y Víctor. Y lo más interesante es que es una unión entre el arte y el textil. Sí, nosotros comenzamos a trabajar con arte en un comienzo. Estábamos haciendo representaciones de las culturas precolumbinas de las Américas. Comenzamos con México porque soy mexicano, conozco un poco la cultura. La idea fue en un comienzo de lo que viene siendo el arte de darle justicia a los símbolos precolumbinos, siendo que desafortunadamente siempre se encuentran en libros de texto pequeños y realmente no se aprecian. Entonces nosotros quisimos darle un poquito de vida. Después de tener varias exhibiciones, ya la misma gente nos ha pedido que tomemos el arte al textil. Entonces ha sido un proceso que nos ha tomado un poco de tiempo para poder lograr la técnica que hacemos con serigrafía. Y ahora ya finalmente hemos tenido nuestra propia línea. Perfecto. Y volviendo a la técnica, si la cámara se puede acercar un poco, esta es la máquina en la que se hacen las camisetas, ¿no? Sí, se hacen las camisetas. Aquí estamos haciendo una. Perfecto. Linda. Sale. ¿En qué están inspirados los diseños de precolumbos? Como estamos diciendo, es las culturas precolumbinas. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que no hay una fomentación de la cultura precolumbina. Siempre se ha puesto a un lado y realmente no se ha apreciado, no se le ha dado justicia. Entonces de eso nosotros, como decimos, tomamos la decisión de tomar estos diseños para mostrar lo que vienen siendo nuestras culturas. Y el proyecto ahora sí lo estamos haciendo desde, ahora sí, todas las culturas precolumbinas de las Américas. No es enfocado nada más en una sola cultura. ¿Qué define el estilo de precolumbos? Lo que define el estilo de precolumbos es la interpretación moderna de lo que dijo Víctor, de los motivos precolumbinos. Hemos tomado cosas de muchas culturas, como por ejemplo, les puedo enseñar aquí, Víctor, en esta manga. Esto viene de Nazca. Si se pudiese acercar la cámara, por favor. Hemos tomado cosas también de las culturas mayas, de las culturas aztecas y de Venezuela, por ahora. Les hemos puesto un color de cómo nosotros nos lo imaginamos, pero el diseño en sí es intacto. Es intacto. Y han creado lo que se llama ahora la línea exclusiva de precolumbos. Sí, la hemos creado, es exclusiva porque nosotros tenemos nuestra línea de textil, pero no se encierra solo en nuestro textil. Nosotros queremos, motivamos a nuestros clientes que nos traigan sus propias prendas de vestir y nosotros por medio de esta técnica podemos imprimir cualquiera de estos motivos, como sea patas de arriba, del lado, aquí, al gusto de la persona. Es una cosa que hace a nuestro modo algo muy único, directo, exclusivo a la personalidad de Capra. Y nosotros somos cliente y fan número uno de precolumbos. Y por eso ya tenemos nuestra propia t-shirt, camiseta, polera, remera, como usted le quiera decir. Que se puede conseguir en la tienda de precolumbos y es en la... Florianegase 54. Perfecto. Para más información, naturalmente, nuestra página de internet, también en Facebook. Y esta camiseta, cómprela, póngasela, llévela en el corazón y cuando haga un clima muy bonito, se va para el Danubio a tomarse una bebida, una comida o simplemente a disfrutar del deporte, del aire libre. Porque la isla del Danubio es uno de los mayores atractivos de la ciudad y ahí estuvo Juan conociéndola. ¿Lo acompañan?